Cientos de estudiantes palentinos han secundado la huelga y manifestación en defensa de una prueba de acceso a la universidad única en toda España. Aseguran que con la actual EBAU los exámenes son más difíciles en Castilla y León y que alumnos de otras regiones con mejores calificaciones ocupan las plazas universitarias a las que ellos aspiran al haber distrito único. Es una cuestión, dicen, de justicia. Como están, muy buenas tardes. Es martes 27 de marzo y hemos hablado con Rodrigo Mediavilla, el joven volverá a estar al frente de nuevas generaciones durante otros cuatro años más. El 97% de los votantes de la formación así lo han decidido. Pero Mediavilla asegura que más allá de lo meramente político, luchará por mantener y difundir valores entre los jóvenes. Luego le escucharemos. Poner en valor los centros más importantes de difusión de la cultura a las bibliotecas. El Ayuntamiento ha puesto para ese fin una campaña, pasen y lean, y así quieren difundir las actividades y el contenido de las mismas. Andrea Frías, estudiante de segundo de bachillerato del Instituto Trinidad Arroyo, ha ganado el concurso provincial Carta a un Militar, una iniciativa que persigue dar a conocer entre los jóvenes la labor de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión el tema versaba sobre los valores. Y en el capítulo deportivo, el descanso del Guerrero, en este caso Buzma, pero que se extiende a todo el chocolate, estrapa dos días de descanso después de la derrota en Oviedo y Nestremis, cara a preparar el próximo encuentro que será el domingo ante el Orense. Y vuelven con fuerzas, mirando el play-off. Los estudiantes han salido esta mañana a la calle para protestar por la nueva selectividad, por la EVA. Moderada participación hoy en Palencia en la huelga para reclamar una EVA única en toda España. Piden igualdad de oportunidades para los jóvenes castellanos y leoneses a la hora de examinarse. En total han secundado la movilización 1.061 alumnos, lo que representa el 13,7% del total de los alumnos registrados. Es la primera movilización de los estudiantes palentinos para exigir una prueba de acceso única en todo el país. Aseguran que los exámenes son más difíciles en Castilla y León, por eso obtienen peores notas que los alumnos de otras regiones, que en ocasiones consiguen las plazas universitarias a las que ellos aspiran. Nos lo cuenta Nacho Blanco. Cientos de estudiantes palentinos han secundado la convocatoria de huelga por una EVA única. Reclaman una prueba de acceso a la universidad más justa para que todos cuenten con igualdad de oportunidades y no jueguen con las cartas marcadas. Ponen como ejemplo el examen de historia, que en Castilla y León cuenta con un temario que en algunos casos duplica al de otras comunidades. Más temario, preguntas más difíciles, correcciones más severas, son problemas a los que dicen enfrentarse los estudiantes castellano-leoneses a la hora de elegir su futuro. Creemos que en un distrito universitario único lo obvio sería tener un examen único para todas las comunidades autónomas y por tanto para todos los estudiantes. No podemos más que igualdad. Para entrar en los mismos sitios con el mismo esfuerzo. La prueba de acceso a la universidad se llama EVAU en todo el país, pero ni mucho menos es igual para todos. En historia, por ejemplo, que tenemos aquí en Castilla y León desde la prehistoria hasta ahora y en otras comunidades desde el siglo XIX hasta ahora. Son mucho más exigentes aquí, porque por ejemplo en Andalucía tiene unos exámenes que los puede hacer en primer lugar a eso. Así se producen paradojas como que los alumnos que mejores resultados obtienen en pruebas de evaluación como el informe PISA estén entre los que sacan notas más bajas en la EVAU. Es que aquí en Castilla y León tenemos la EVAU más difícil de toda España y sí que hay gente que se ha quedado fuera de carreras como medicina en las que piden nota. Quitan los puestos de las plazas a gente que, por ejemplo, aquí estamos estudiando lo mismo y a lo mejor estudiando menos tiene más nota, porque al final lo que cuenta es la nota de corte. No en ningún sitio te pone dónde has estudiado. Piden, al igual que la Consejería, una prueba de acceso a la universidad más justa, igual para todos, que garantice la igualdad de oportunidades y permita a los jóvenes de la región labrar su futuro donde sus méritos se lo permitan. La desigualdad en la VAU tiene su origen en ciertas novedades derivadas de la ALONCE, pero sobre todo en su desarrollo, que aprobó la Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, dependiente de la Consejería de Educación. Unos requisitos que se han desvelado muy superiores a los del resto de regiones. Es una cuestión de justicia que ha sido capaz de unir a padres, alumnos, profesores, sindicatos y partidos de la región. Todos reclaman una EVAU más justa que no perjudique a los estudiantes de Castilla y León, que sobre todo se enfrentan a un auténtico reto en el caso de historia. Esta materia es obligatoria para todos los estudiantes, sean de ciencias o de letras. En Castilla y León cuenta con 67 estándares que estudiar, mientras que en otras regiones ni siquiera llegan a 30. Pero el problema no es solo el tamaño del temario, sino también la forma de preguntar y, por supuesto, de evaluar. No es lo mismo completar frases o unir con flechas conceptos históricos que desarrollar un gran tema como el reinado de los Austrias. Además, en otras comunidades hay más opciones para elegir qué preguntas contestar. Esta desigualdad perjudica a todos los alumnos castellano-leoneses, pero especialmente a los que aspiran a cursar carreras con elevada nota de corte. La media de sobresalientes en Canarias es del 34%, en Extremadura del 19% y en Murcia del 22%. Paradójicamente, estas regiones se encuentran a la cola en el informe PISA, mientras que en Castilla y León, que lo lidera, la media de sobresalientes no llega al 10%. Así, muchos no pueden acceder a los centros de la región o se ven obligados a cursar otra carrera. No quieren un examen más sencillo, sino igual para todos, a lo que se niegan en otras regiones. Como alternativa, se podría igualar el porcentaje de sobresalientes en todas las comunidades o bien normalizar las notas mediante una fórmula matemática, aunque siempre queda la opción de que, para evitar estos perjuicios, las autoridades educativas reduzcan el temario y el nivel de exigencia. Nuevos movimientos en la conformación de una gestora que pueda tomar las riendas del Ayuntamiento de Lantadilla, cuya corporación dimitió en bloque a mediados de enero. El Partido Popular ya ha designado a las cinco personas que representará al partido en esta futura gestora. Destacan los nombres de Narciso Coloma, Maribel Campos y Ana Rosa García Benito, antiguas concejalas del Ayuntamiento en la capital. El PSOE ha optado por no presentar a nadie. Dicen que es diputación la que debe asumir las responsabilidades si no hay nadie del pueblo que quiera hacerlo. Rodrigo Mediavilla ha sido reelegido presidente de Nuevas Generaciones de Palencia con el 97% de los respaldos. Un apoyo masivo logrado al integrar en su equipo a su principal rival en el anterior proceso electoral. Entre esos objetivos, hacer que los valores vuelvan a ser epicentro de la política, más allá de la mera gestión. Rodrigo Mediavilla seguirá llevando las riendas de Nuevas Generaciones en Palencia. El que fuera su contrincante en la anterior elección, el concejal de Villamuriel, Roberto Martín, es ahora el número tres de su equipo directivo, en el que repite como segundo de a bordo Víctor Torres. Un equipo muy joven, muy renovado, donde hay gente de la provincia, gente de la capital, más mujeres que hombres, también hay que decirlo. Aquí no hay cuotas de ningún tipo, las personas que están es porque valen para ello, y sobre todo que recoge a todas las sensibilidades de todo el espectro, que es el Partido Popular. De esta forma, Mediavilla logró el respaldo del 97% de los compromisarios, lo que le da confianza para abordar diferentes retos. Me considero humanista cristiano. Es fundamental respetar la dignidad de la persona humana en todas las etapas de su vida, un punto importante. Luego defender el derecho a la vida de toda persona, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. En cuanto al camino político que actualmente recorre el PP, Mediavilla cree que la buena gestión no debería ser incompatible con la defensa de valores. Sí que es cierto, con el Partido Popular siempre hemos gestionado mejor, y ahí están los resultados, y mucha gente nos vota por gestionar mejor, pero un partido no se puede quedar solo en gestionar bien. Tiene que ir un paso más allá. Tiene que defender unas ideas y unos principios. Tras su elección, la actividad no cesa en nuevas generaciones, que, entre otros retos, tratará de recuperar el Club de Debate Gregorio Ordóñez. Pasen y lean, es el eslogan con el que nos invitan a acercarnos a las bibliotecas municipales. El Ayuntamiento busca difundir e imponer en valor tanto el contenido como las actividades que se realizan en los cuatro centros de la capital. Hablan de ellos como las herramientas más potentes para la difusión de la cultura. Con sus diferencias... Actividades en torno al mundo de la lectura. Pero también con las coincidencias entre todas... Un mundo que la gente todavía tiene la imagen tradicional de que a una biblioteca se va a coger un libro, llevárselo a casa y después lo devuelve, pero que es absolutamente irreal. El Ayuntamiento busca poner en valor las bibliotecas municipales, en las que se incluyen la de Miguel de Unamuno, San Telmo, así como las salas de estudio del Salón y del Lecrac. Bajo el nombre Pasen y Lean, buscan difundir las bondades de estos centros de difusión de la cultura. Las bibliotecas son actividades culturales día a día. Yo siempre lo digo que las bibliotecas son los mayores y mejores centros culturales que existen en una ciudad o en un municipio, porque ahí es realmente donde la gente se acerca. Hay gente que nunca se acercaría a una sala de exposiciones, hay gente que nunca se acercaría a un seminario de algún tipo de actividad, pero que a las bibliotecas nadie tiene miedo a entrar en una biblioteca porque lo considera su casa. Esta campaña de promoción que incluye talleres de formación o cuentacuentos se unirá a las numerosas actividades previstas de que hará la celebración del Día del Libro el 23 de abril. La subdelegación de Defensa ha entregado esta mañana los premios del concurso Carta a un Militar. Andrea Frías, del Instituto de Educación Secundaria Trinidad Arroyo, ha sido la ganadora provincial que va a representar a Palencia en la fase nacional. En esta quinta edición se han presentado 212 alumnos de ocho centros educativos. Este año la temática elegida han sido los valores de las Fuerzas Armadas. Entre los textos los estudiantes han resaltado la honestidad, el honor, el deber y el respeto. De los valores que tiene un soldado, de cuando se va fuera o mismamente dentro pero no está con su familia, de los sentimientos, de cuando regresa, de la felicidad, de los suyos. El día del Pilar, que falleció un soldado en un avión de caza, que tenía a su mujer y a su hijo esperándole, ahí me inspiró esta carta en eso. La semana de pasión continúa en Palencia y tendrá lugar el prendimiento. Ayer se celebraba la quinta de las procesiones programadas, la de las cinco llagas. Hay dos aspectos que hacen singular este desfile. El primero tiene lugar en el comienzo, con la vestición de los hermanos, en el que se explica el significado de cada una de las prendas del cofrade. El segundo es esta talla de Alejo de Bahía del siglo XIV, una de las más valiosas de la Semana Santa Palentina, que por cierto, tuvo que ser cubierta con un plástico por la llovizna. La procesión escenifica el dolor de Cristo en sus últimos momentos. Muy buenas tardes Alberto. Buenas tardes. Bueno, intenso capítulo deportivo, comienzas hablando de baloncesto. De baloncesto, del parón, porque van a cumplir dos días de descanso, merecido descanso, después de la última derrota ante Oviedo, eso sí, en los instantes finales, y cara a preparar el compromiso del próximo domingo ante el Orense. Creo que esta derrota es buena en algún sentido, porque nos va a ayudar a no relajarnos. No habíamos perdido ningún partido y aún perdiendo este encuentro, seguimos en la misma posición, seguimos en play-offs, así que tenemos que mantenernos centrados y seguir mejorando para estar preparados para el próximo partido. Estamos muy contentos de que Urko vuelva, es un gran partido para su regreso. Él nos da mucha experiencia, nos da veteranía, queremos que vuelva. Orense, ellos estaban en la última plaza y ahora están en el medio de la tabla. Son un equipo muy peligroso. Además, será divertido jugar contra mi ex-entrenador, Gonzalo García de Victoria. Va a ser divertido, no puedo esperar para jugar. Creo que después de ganar seis partidos consecutivos, hemos demostrado que podemos ganar a cualquier equipo en la categoría, sean los de abajo o los de arriba, como Coruña. Creo que podemos ganar a cualquier equipo. Y creo que los play-offs van a ser muy interesantes, porque ningún equipo creo que vaya a ganar tres partidos consecutivos. Creo que vamos a hacer un gran papel y con el tiempo veremos hasta dónde podemos llegar. Cada vez se parece más, y creo más que lo es, al actor de los mercenarios, y no a Antonio Banderas, precisamente. Vamos ahora con atletismo para hablar de la Palencia, del circuito Palencia-Legua-Legua, que llega a su décima edición y cuyos componentes, cuyos atletas de anteriores ediciones, votaron a los cuatro destinos de este año 2018, que son Grijota, Carrión de los Condes, Villaherrero y Saldaña. Arranca esta prueba el 13 de mayo con algunas novedades, principalmente en el capítulo de premios, sorteos y demás, para las categorías inferiores. El precio de la inscripción es de cinco euros, tan solo, y para las categorías inferiores es totalmente gratuita. Hoy ha tenido lugar la presentación en la Diputación de Palencia. El 13 de mayo, por lo tanto, arranca esta décima edición. Vamos, mientras tanto, con fútbol, con el lío tremendo que ha provocado la selección regional amateur. La denominada selección de la Copa de las Regiones UEFA, que no es más que una selección amateur, juega este fin de semana la final Ford de la fase final en Aragón. Motivo por el que todos los partidos en los que tomen parte equipos con jugadores representados en el combinado arlequinado quedan aplazados. Es el caso del Becerril Unionistas, dado que el líder tiene tres jugadores en este combinado. El cuadro morado le pidió a Charro jugar el 23 de abril, pero no ha encontrado respuesta, por lo que ha propuesto otra fecha. En este caso, a la territorial, el 1 de mayo. Si antes del 10 de abril no hay acuerdo, será el juez único el que decida. El equipo morado quiere jugar un festivo con el fin de poder contar con todos los jugadores, dado que son amateur y estudian o trabajan, y también para poder hacer una buena taquilla ante el equipo que más afición arrastra. Los almantinos totalmente profesionales quieren jugar entre semana, dado que no les afecta para nada. El Palencia-Cristo Atlético no tiene problemas, como sorprendentemente no le han convocado a ningún jugador, podrá jugar sin problemas en Burgos de Osman, Telusama, que tampoco aporta a jugadores, por cierto, a la selección. De esta manera evitará tener que jugar tres partidos en ocho días, como se verán obligados a hacer 12 de los 20 equipos de este grupo. Un sinsentido por un torneo de ínfimo interés. Y acabamos con una competición que ha tenido lugar en Palencia, la competición de baloncesto base día. ¡El baloncesto es cosa de chicas! Y tanto que es cosa de chicas, lo demostraron el Tello Tellez y el Santo Ángel de Palencia, clasificados para la fase final de la Superliga Día, pero también el Maristas y el Pradera de la Aguilera, los semifinalistas. Los niños se lo están pasando muy bien, se les están inculcando buenos valores, se están haciendo amigos, así que de momento los dos días que llevamos de partidos, bastante bien, la verdad. Hay para todos y está bien fomentar el baloncesto femenino. Ya aprenden que el trabajo en equipo da sus frutos. Y que a veces es más importante ser listo. O que este lejano tiro libre cada vez se acerca más con el trabajo. Sobre todo el compañerismo entre ellas, el sacrificio que hay. Que se lo pasen bien, enseñarles fácil y que jueguen y que se diviertan. Y si alguien se hace daño, el partido se para y todas ayudan. Da igual la camiseta. El compañerismo. Jugar en equipo. Porque a todas les une el baloncesto por muchos motivos diferentes. Porque empecé desde pequeña y me gusta mucho jugar. A nosotros nos gusta el baloncesto para divertirnos y meter muchas canastas. Y se gane o se pierda, la filosofía no puede variar. Hemos perdido pero nos hemos pasado muy bien. Aprender y divertirse. Poco más pueden pedir estas pequeñas jugadoras de la Superliga Día. Capaces de anotar canastas dignas de los más mayores. Esa es la actitud. Aunque se pierda, pasárselo bien. A ver si los padres aprenden un poco. No de estos niños concretamente. Hasta mañana. Se complica el tiempo a partir de mañana. Regresan las precipitaciones. En la montaña palentina el cielo amanecerá poco nuboso. Pero a medida que avance el día irán apareciendo nubes. Existe un 60% de probabilidades de lluvia a partir de la tarde. Las temperaturas estarán entre los 13 grados de máxima y los 0 de mínima. En la zona de Boedo o Ojeda las precipitaciones serán más probables a partir de las 6 de la tarde. En la comarca de la Valdavia y la Vega por la mañana estará poco nuboso. Pero por la tarde lloverá de forma débil. Las temperaturas máximas serán agradables de 14 o 16 grados. En tierra de campos experimentarán una gran diferencia térmica entre las máximas que alcanzarán los 16 grados y las mínimas que serán de 2. En el entorno de la Laguna de la Nava también podría llover por la tarde y por la noche. Las temperaturas diurnas llegarán a los 17 grados en localidades como Fuentes de Nava o Villarramiel. En la zona sur de la provincia la situación será parecida. Las máximas alcanzarán los 17 grados y las mínimas caerán hasta los 4. Podría llover sobre todo por la tarde. En la capital palentina registrarán 17 grados de máxima y 4 de mínima. La probabilidad de lluvias aumenta por la tarde. Y de cara a los próximos días la situación se complica con la llegada de precipitaciones en forma de lluvia y de nieve en el norte. Probar la gastronomía palentina es ahora más sencillo desde cualquier punto de España o del mundo. La Diputación ha realizado una nueva página web de alimentos de Palencia que recoge gran cantidad de información sobre cada producto y aúna este servicio con la tienda online. Hasta 250 productos de la tierra. A golpe de clic. Si tienes entre 14 y 36 años puedes ser usuario del punto wifi del servicio de juventud en la plaza de los juzgados de la capital. Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación. Sigue abierta la convocatoria de la Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación. La institución ofrece formación específica en función de las necesidades detectadas, pero también a la carta. En esta opción los propios empresarios y emprendedores serán los que diseñen los cursos en función de sus necesidades. Pues así les decimos hasta luego. Más información a partir de las 9. Muy buena tarde. ¡Suscríbete al canal!